Gamera. Creo que el segundo Kaiju popular de Japón. La tortuga gigante al igual que otros monstruos ha tenido películas canceladas. Así que hoy checaremos de lo que trataban y por qué su cancelación. Y comencemos. Gamera VS. The Space Xenon. O Gamera VS los hombres de hielo espaciales. Fue planeado para ser una secuela de la primera película de Gamera. Estaría ambientada en medio de una invasión a la tierra realizada por ex extraterrestres llamados Space Xenon. En su invasión comienzan a provocar múltiples erupciones volcánicas en todo el mundo en un intento de crear una nueva era del hielo. Esto hace, lo que hace que la humanidad migre bajo tierra y dé a los invasores el control sobre la superficie. Sin embargo, los habitantes de la tierra no pasan a la clandestinidad como estaba planeado, y los hombres de hielo deciden esclavizar a la raza humana. Afortunadamente, Gamera se libera de su encarcelamiento en un cohete de Marte donde quedó en la película anterior. Y logra volar de regreso a la tierra justo a tiempo para la batalla entre la humanidad y los invasores, quienes desatan su propia bestia imponente, el gigante de hielo. Se desconoce por qué se desechó la idea. No existe ningún arte conceptual de gigante de hielo, según el autor e historiador Tokusatsu Auguste Ragone, el personaje habría sido inspirado en el Jotun, los temibles gigantes de hielo de la mitología nórdica. Según libros hay una película cancelada llamada Gamera VS de Gigant Vampire o Gamera VS Leoman. Pero de lo único que se sabe es el título. Gamera VS. Dead War and Dead Monster W fue escrito por Nissan Takahashi luego de la producción de Gamera VS Figra como la próxima película de Gamera Showa. El nombre provisional W fue diseñado por Akira Inoue, nuevo monstruo tenía claras semejanzas con el Kaiju King Ghidorah de la competencia de Dayel. Godzilla. El diseño del monstruo. W intencional, ya que King Ghidorah estaba en la mente de Noriaki Yuasa mientras trabajaba en Gamera contra Figra. A diferencia de Ghidorah tenía dos cabezas y su cuerpo era delgado. Y su cabeza tenía plumas a su alrededor y tenía un pico en su boca. Se realizaron unos cuantos artes conceptuales del monstruo. Y los artes muestran que podía lanzar rayos. Y en uno lucha contra Gamera se sabe que se hizo un accesorio de W, ya sea un títere o un traje, fue creado en Daiei pero fue destruido en medio de un motín causado por la quiebra del estudio y no pagando a sus trabajadores. Y no hay imágenes del traje. En el año de 1991, se ensambló una simulación de vídeo que incorporaba ideas de varios proyectos de Gamera no realizados y rebautizado como Gamera VS Giante Bilbeas de Galasarp. El corto está representado con figuras. Y la de Galasarp podía mover la boca y agitar su cola. Galasarp que aparece como una cobra gigantesca con una cola parecida a un escorpión. La historia original de Gamera VS Garasarp se desconoce. Pero veamos de qué va ese corto. La escena empieza con Gamera llegando al rescate. Donde una ciudad está viendo atacada por Garasarp. Quien está arriba de un edificio. Garasarp enrollada ahí se mira cara a cara con la tortuga gigante. Garasarp mete su lengua en la garganta de Gamera, absorbiendo la mayor parte de la energía de Gamera que paralizó a Gamera, volviéndolo blanco e inflando a Garasarp en enormes proporciones. Y destrozó toda la área. Gamera se recupera de haber perdido su energía y se enfrenta de Garasarp nuevamente, esta vez en los suburbios de Tokio. Y empieza de nuevo la batalla. Los monstruos se rugen. Garasarp utiliza su vapor venenoso contra Gamera. Y utiliza su cola para hacer un ruido supersónico que aturde a Gamera. Durante su segunda pelea, Garasarp se tragó algunos explosivos. Gamera usó su fuego en Garasarp, pero nuevamente la cobra lo absorbió en su boca. Sin embargo, el fuego agitó los explosivos dentro de la garganta de Garasarp y, como resultado, la explosión la decapitó brutalmente. Garasarp era una hembra y de su cuerpo emergieron dos pequeñas crías. El ejército se movió para exterminar a los pequeños monstruos. Pero Gamera intervino. Aterrizando cerca de los monstruos bebés. Gamera les permitió deslizarse sobre su espalda. Volando para que los militares no pudieran matar a las crías. Gamera las llevó a una isla tropical desierta y les rompió los cuernos y los colmillos. Y se mar... Al terminar esta historia se puede ver a un extraño monstruo. Ese monstruo es Marco Bucarapa. Marco Bucarapa no fue un monstruo 100% original de este corto. El monstruo se origina en 1968. Marco Bucarapa fue un caju desechado de la película Gamera de 1968, Gamera Vs. Virás. Como ven aquí hay dibujos de su desarrollo en 1968. Antes de ser desechado tenía diseños eliminados. Como uno similar a Virás. Y entre otros. Marco Bucarapa, es un caju de aspecto muy extraño. Seguro no te memorizas el nombre de este extraño monstruo a la primera. Marco Bucarapa tiene un cuerpo naranja en forma de hongo, protuberancias en la cabeza, brazos muy largos y delgados, piernas voluminosas, pico de pollo y dos ojos saltones. Marco Bucarapa tiene una figura pequeña. Al igual que Gara Sharp. 4. En 1995 fue lanzada una novela con ilustraciones. Gamera Vs Phoenix. Pero esta historia de Gamera luchando contra una enorme ave no fue al principio una novela. Gamera Vs. Phoenix se conceptualizó originalmente como un lanzamiento directo de video de una hora dirigido por Noriaki Yuasa. El plan de Daiei para revivir a Gamera fue muy conservador hasta que contrataron a Suzuki Taneko. El proyecto fue descartado cuando comenzó la producción de Gamera. Guardian of the Universe. La historia que vemos en el libro es la misma que de ese proyecto cancelado. Pero no encontré más información de la historia de ese libro. Y ya para terminar veamos la historia de Gamera Vs. Godzilla del año 2002. En 2002, Kadokawa se acercó a Toho y se ofreció a coproducir una película cruzada de Godzilla y Gamera. Lastimosamente Toho, sin embargo, rechazó la oferta. Después Toho produjo las películas restantes de la serie Millennium, mientras que Kadokawa pasó a producir Gamera de Brave 4 años más tarde en 2006. Y nunca vimos el enfrentamiento de Godzilla. Y el Guardian del Universo.